Una noche más que tú no estarás Una noche más y te tengo que esperar Hasta mañana, hasta mañana lejos de mí Es que ya no basta, solo amarte día Muere mi alegría y te tengo que esperar Hasta mañana, hasta mañana Hasta mañana Bésame y déjame sobre los labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar No te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Bésame y déjame sobre los labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar No te marcharás No te marcharás No tendrás que irte Que tal vez te quedará Es que ya no basta Solo amarte día Solo amarte día Muere mi alegría y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Bésame y déjame sobre los labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir tus labios Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar No te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Bésame y déjame sobre los labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir tus labios Bésame y déjame sentir tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Bésame y déjame sentir tus labios Y déjame soñar No te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana